A quien iré en busca de paz Y quien podrá mi alma saciar de verdad ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y atenderá mi corazón ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre, en verdad eres tú A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz Y quien podrá mi alma saciar de verdad ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y atenderá mi corazón ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre, en verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿a quién iré en necesidad A quien iré en busca de paz ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú, Jesús? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Gracias.